La solidaridad de los barranqueños no se hizo esperar. Una vez conocida la historia de Ángelo, su emprendimiento y su sueño de ser empresario, muchos expresaron sus mensajes de respaldo y felicitaciones al menor en las redes sociales. De igual manera, como reconocimiento al expuesto, los regalos llegaron para Ángelo como apoyo a lo que expresó como un sueño en construcción. El equipo de Enlace Noticias estableció contacto con el Instituto Colombia College, quien sin dudarlo se unió a la noble causa. Mientras tanto, un mensaje de Yolanda Mayo, televidente, nos anunciaba la intención de donar un carro calentador de salchichas y una mesa especial para salsas. Pero nada de esto se hubiera podido lograr sin el apoyo del señor Eusebio Pacheco, quien con su vehículo dispuso de su tiempo no solo para el traslado de los elementos, sino también su dedicado trabajo para lograr que el regalo llegara en óptimas condiciones a su destinatario. Fue así como llegamos hasta el Multiparque La Esperanza, esta vez para sorprender a Ángelo. Hemos logrado que, abralo Ángelo, Colombia College, le regale una beca de un curso de cocina. Gracias a Colombia College por este... por este... Tranquilo Ángelo. Decirle a Barranca que yo estoy trabajando acá por la nota de enlace que es un montón. Entonces, quiero darle gracias a la señora que me regaló el carro de perros, me siento muy orgulloso. Ahora sí ya puedo empezar a dar buenos perros a toda la comunidad. Esta es la muestra del gran corazón de los barranqueños en algo que inició como una invitación a la ciudadanía a comer perros calientes en Multiparque La Esperanza los fines de semana y terminó en apoyo a una iniciativa que esperamos sea inspiración para quienes desean salir adelante con lo que les apasiona.